Hola que más amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal y sigamos con estas pruebas de buscando el portátil para ejecutar el Fortnite pero en esta ocasión quise traer fue una torre, realmente no es que traje una torre sino que acabo de ensamblar una torre esta torre es una torre que me encargaron, así que al final del vídeo les mostraré o les hablaré las partes y el precio cuánto me costó ensamblar esta torre, esta torre en estos momentos no tiene una tarjeta gráfica no tiene una tarjeta gráfica para que lo tengamos en cuenta, ¿por qué? porque los componentes se pensaron para hacer montada una tarjeta NVIDIA 380 sin embargo en estos momentos no se consigue la tarjeta, así que igual el procesador tiene capacidades para darnos vídeo así que se puede trabajar en ella, así que es una torre potente para trabajos exigentes como por ejemplo de diseño, edición de vídeo y cosas así así que teniendo en cuenta eso vamos a mirar algunos datos técnicos de benchmark de rendimiento y luego correr Fortnite bueno ya hice varias pruebas de benchmark y después de correr estas pruebas se exigen el procesador al máximo las temperaturas más altas a las cuales se llegaron fueron 89 grados centígrados y el computador estando en reposo teniendo en cuenta de que tengo una temperatura ambiente aquí donde yo hago los vídeos bien alta por lo que es un lugar encerrado, un cuarto cerrado con luces que también genera más calor temperatura promedio del procesador de 36-37 grados ahorita les hablo acerca al final de lo que tiene que ver con el sistema de refrigeración, la configuración que hice así que miremos los resultados como tal uno de los primeros resultados que vale la pena analizar dentro de la parte que tiene que ver con el benchmark es mirar lo que nos ofrece de información cpu zeta como tal antes de ir a correr lo que es el Fortnite así que este es un procesador para que tengamos en cuenta en el vídeo pasado les mostré un portátil con un procesador i7 sin embargo no es lo mismo un procesador i7 para portátil que un procesador i7 para torre o torre gamer este es un i7 10700K el cual puede correr una frecuencia a base 3.8 y si no estoy mal una frecuencia turbo de 4.7 de hecho mientras hacía las pruebas de benchmark analizando por el administrador de tareas vi que llegó a unas frecuencias máximas de 4.66 esas fueron las frecuencias máximas a las cuales yo vi que trabajó este procesador tenemos 16 megas de caché y este es un equipo con 8 núcleos y 16 subprocesos que aquí rápidamente se los puedo mostrar se ingresó aquí por el administrador de tareas aquí podemos ver 8 núcleos y 16 subprocesos aquí en la parte de abajo lo dice 8 núcleos y 16 subprocesos o 16 hilos tenemos 32 GB de memoria RAM memoria RAM que corre a 3200 MHz tenemos dos discos instalados bueno al final les conté de contar la ficha técnica como tal pero al final les hablo de los precios como tal dos discos duros uno SSD de 1 GB otro de 2 TB sistema Wi-Fi y la GPU integrada a este sistema o a este procesador que es la Ultra HD Graphics 630 así que sigamos mirando lo que tiene que ver su CPU-Z aquí tenemos más información de lo que es la caché la mainboard es la Z490 Airus Elite AC la versión AC es la que viene con el Wi-Fi como tal memoria 32 GB de DR4 y por aquí podemos ver como tenemos las memorias en el SLOA 2 16 y en el SLOA 4 otras 16 gráficas Intel Ultra HD 630 y hagamos una prueba de benchmark aquí rápidamente y para que ustedes vean cuál es el proceso o qué sucede con el procesador cuando corremos esta prueba de benchmark pongamos esto aquí donde ustedes lo vean para que ustedes vean cómo se estresa al máximo el procesador y la velocidad a la cual llegamos subimos a 4.66 GHz podríamos subir un poco más si hacemos overclocking pero en este caso a este equipo no le voy a hacer overclocking que lo haga el dueño como tal ya que las fichas técnicas pues básicamente de todos estos equipos nos dan garantías siempre y cuando nosotros trabajemos los procesadores, los componentes bajo los requerimientos estándares como tal de la ficha técnica listo así que tenemos una puntuación de 5546 en multicore y en single core 465 rápidamente otra prueba que vale la pena hacer es la del Crystal Disk para que ustedes vean las velocidades del disco de estado sólido que yo le puse a este computador son increíbles ahora tengamos en cuenta de que hay sistemas de almacenamiento muchísimo más rápidos sin embargo esos ya se hacen mucho más caros este sistema de almacenamiento es una Crucial de 1 TB NVMe en donde el fabricante me garantiza lecturas de 2000 y escritura 1700 sin embargo me están dando valores mucho más altos y creo que 2100 ahorita les muestro los resultados listo aquí tenemos en pantalla los valores tenemos 2180 de lectura y en escritura 1973 en la ficha técnica me dicen escritura 1700 así que me está dando un valor por encima de la ficha técnica lo cual es muy muy bueno ahora miremos rápidamente cuánto me dio en Cinebench me dio en CPU 4 1884 y como pueden ver en esta tabla que pone en la parte de abajo me pone el procesador en un muy 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 buen puesto en lo que tiene que ver con el single core y con el CPU me lo pone más o menos por aquí en un cuarto lugar lo cual es muy 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 bueno en single core me pone en 497 puntos la puntuación más alta es aproximadamente un poquito por encima de los 600 que sacaron los últimos AMD de la serie 5000 que acaban de ser lanzados así que esta puntuación está muy buena de hecho aquí en single core me lo pone en el primer puesto y antes de pasar a ingresar al Fortnite miremos los resultados del NovaBench en pantalla pondré los resultados de esta misma prueba del portátil pasado así que aquí tenemos 1765 en donde en el equipo pasado que era un portátil también i7 un i7 1065G7 en este portátil tengo 2552 puntos en un portátil con un i7 saqué 1804 aquí en CPUs core en esta torre 1764 muy similar al procesador del portátil pero no superior aquí tengo 1700 y en el portátil 1176 aquí podemos ver como un procesador para torre es mucho más potente 339 puntos en memoria RAM ¿por qué? porque tengo los increíbles 32 GB de memoria RAM en el portátil en donde únicamente tenía 8 GB de memoria RAM saqué 218 puntos en GPUs core muy similar el valor ya que es el mismo sistema gráfico aquí tengo 235 y en el portátil 259 en disco 214 frente a los 151 que saqué en el portátil esta torre tiene un mejor sistema de almacenamiento mucho más rápido además de eso que tenemos una motherboard con un chipset mucho más rápido lo cual hace que todo fluya mucho mejor ahorita sí pasemos a lo que es el Fortnite y después de mirarlo del Fortnite les hablaré acerca de los precios de esta torre como tal para aquellos que iban en Colombia quieran tener una torre quieran que yo se las arme los invito a que nos escriban ya sea en Whatsapp o nos deje un comentario en la parte de abajo bueno esta torre me acaba de dar la velocidad o el tiempo de edición más corto de todas las pruebas que yo he hecho hasta el momento obviamente todas las pruebas que hice hasta el momento fueron en portátiles pueden ver como una torre puede ser superior a un portátil por lejos únicamente un minuto 33 segundos editando un vídeo en 4K que es la misma prueba que le he hecho a todos los portátiles el mejor tiempo que había llegado a sacar hasta ahora en un portátil creo que rondaba los 4 o 3 minutos aquí tengo un minuto con 33 lo cual es espectacular ¿qué nos quiere decir esto? que si ustedes necesitan un computador para trabajos pesados llámese trabajos gráficos edición de vídeo MATLAB AutoCAD y si ustedes el equipo no lo van a estar moviendo de su casa es mucho mejor por el mismo precio montarse una torre no necesariamente tiene que ser una torre gamer pueden ver que esta torre en este momento no tiene la tarjeta de vídeo sin embargo está dando un rendimiento superior a todos los portátiles inclusive superior a todos los portátiles gamer que hasta el momento ya les he mostrado en lo que tiene que ver con la productividad no confundamos la productividad con el gaming obviamente los portátiles gamer que ya les mostré en el pasado obviamente en esos equipos se puede jugar mucho mejor en este momento este equipo no tiene una tarjeta gráfica por tanto este es un equipo para la productividad un minuto con 33 muy buen tiempo pasemos ahorita a Fortnite bueno entra la configuración que me sugirió el juego fue configuración en medias aquí lo voy a mostrar rápidamente así que me puso por aquí me lo puso en configuración media sin embargo la resolución 3D me la puso al 100% yo decidí hacerle una modificación aquí obviamente no más activando lo que es el FPS para poder ver cuántos frames estaba corriendo recordemos que no tengo una tarjeta de vídeo aquí simplemente estamos utilizando el sistema gráfico integrado del procesador así que no le podemos pedir mucho pero igual el equipo nos permite jugar tenemos un equipo para la productividad y ocasionalmente podemos jugar algún juego pesado en la configuración media así que configuración media se lo voy a dejar aquí en el 77 y así tal cual regreso y arranco el juego creo que si no estoy mal hubo algo más que también le bajé en esa configuración creo que le quité o le bajé lo que son las sombras también bien, listo muevo el mouse no tengo ningún problema vamos a avanzar hacia el frente mientras nos lanzan por el bus vamos a ver si alcanzo a coger lo que está aquí y unirme a la pelea que tienen ahí no la alcancé a coger listo listo vamos a saltar rápidamente apenas pueda saltar listo puedo saltar y clavo para llegar rápido vamos a irnos hacia algún lugar que nadie vaya lo malo de quedarme por acá como en en esta ubicación es de que luego voy a tener que caminar bastante para ir hacia el centro a medida que el círculo se va cerrando es decir tenemos que buscar de pronto algo aquí y salir corriendo hacia el centro pero en términos generales se ve muy bien ahora como no estoy grabando pantalla lo que yo veo aquí es mucho mejor de lo que se está viendo en cámara ya que estoy viendo ahí en pantalla que tal se ve y es mucho mejor o sea tengo yo aquí mucho más brillo de pronto la grabación yo creo que la cámara la tengo que cambiar voy a tener que cambiar la cámara a ver si puedo mejorar un poco lo que es la grabación de los videos que estoy haciendo esta camarita que tengo tengo hace mucho tiempo vamos a correr están persiguiendo vamos a correr pongamos el mapa y pongámonos un destino hacia el centro destino hacia el centro sería siguiendo este curso pero en términos generales vamos a hacer este video tan largo vamos a poner un poco la cámara hacia atrás no me van a matar corramos 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 no listo me quedé prácticamente sin vida bueno cualquier cosa y hasta ahí me llega el juego pero quería mostrar aquí el movimiento del mouse como responde muy bien y en estas configuraciones no tengo como tal un lag que me haga perder así que cuando le instalemos a este equipo la 380 que realmente no tendré la oportunidad de ver este equipo con la 380 puesta ya que al momento de hacer este video este equipo se va ya a entregar todo funciona muy bien podemos jugar con él sin ningún problema aunque no tiene tarjeta de video así que voy a salirme aquí salgámonos de aquí abandono la partida y ya les voy a hablar acerca de los componentes y el precio aproximado de un equipo de estos bueno del ensamblado de esta torre hice un video un video que está dividido en tres partes y también de cada uno de los componentes hice también una review cada una de esas review no solamente explico o hablo acerca al componente en particular sino que les enseño más en general para que ustedes puedan seleccionar sus componentes y su torre gamer a su elección teniendo muy buena información así que ¿qué es lo que tenemos aquí en esta torre? muy importante una tarjeta de video que es actualizable 100% a esta tarjeta de video le podemos adicionar más memoria RAM y si no estoy mal cuando salga la onceava generación de Intel esta board servirá también tenemos el compartimiento para la tarjeta de video tenemos dos ranuras M.2 para sistemas de almacenamiento PSI Express tenemos seis puertos SATA para almacenamiento externo tenemos un sistema de refrigeración líquida como pueden ver aquí tenemos seis ventiladores tres en el frente que están metiendo aire y otros tres que están sacando así que el sistema está balanceado en la parte de abajo tengo la fuente una fuente de 750 watts 80 plus gold no bronce ni white ni silver sino gold 32 GB de memoria RAM y una torre gamer bien interesante con siete ranuras de expansión y con mucho espacio suficiente espacio para meter una NVIDIA o una MSI 380 que es la más más grande sistema Wi-Fi incorporado en la tarjeta madre así que es un equipo bien bien interesante cuando tenga el sistema gráfico va a ser aún mucho más interesante ahora miremos lo que son los precios listo ahora miremos los precios de esta torre en función de los componentes que se utilizaron para ello voy a utilizar esta página que se llama precios PC Gamer abajo de la descripción les voy a dejar el enlace de ella en donde fácilmente nosotros podemos cotizar en función de los componentes que nosotros utilicemos así que como se utiliza lo primero que vamos a hacer es seleccionar el país aquí podemos ver todos los países de Latinoamérica con lo cual nos saca precios esta página yo voy a escoger el de Colombia y ustedes simplemente pueden pasar de pesos colombianos a dólares dividiendo por 3850 o si no pues simplemente ingresar a esta página y seleccionar su país si hace parte de esta lista así que que es lo primero que escogemos escogemos el tipo de priorizador Intel o AMD monté un sistema Intel así que lo voy a buscar aquí seleccionamos el socket socket 1200 y es un 10700 lo voy aquí a buscar vamos a buscar aquí en la opción de i7 listo seleccionamos el procesador luego la tarjeta madre en función del socket del procesador en este caso busco la a Aorus Elite voy aquí a buscar Aorus Elite la versión Wi-Fi esta segunda hay una hay una que es sin Wi-Fi y otras con Wi-Fi yo tengo la versión Wi-Fi instalada aquí memoria RAM vamos a buscar aquí DDR4 vamos a ver si puedo encontrar una que sea de 32 GB 32 GB más o menos esta que está aquí 32 GB tiene más o menos el precio ya que la que sale aquí aunque es la misma marca G-Skill esta que está aquí no es RGB yo le puse una RGB que puede valer un poquito más sistema de almacenamiento para el sistema operativo tipo M.2 1 TB listo buscar aquí tenemos una similar claro que la crucial NBME de 1 TB listo almacenamiento externo le puse un almacenamiento externo de 2 TB una barracuda seleccionemos esta que es la más económica refrigeración tipo líquido vamos a ver si hay aquí una similar podemos aquí Thermal Tech a ver si me saca exactamente la que es listo no me saco exactamente la que es pero esta es más o menos gabinete vamos a buscar exactamente la Thermal Tech la cual tenga el precio similar aquí hay una que no es esta si es la Thermal Tech 20 Level MT y el precio es similar fuente de alimentación le puse una fuente de alimentación Gold Plus 80 esta que está aquí que es la modular aquí hay dos precios yo pagué un poquito menos que esto listo aquí ya tengo todos los componentes que utilicé para esta torre en precios colombianos si ustedes fueran a comprar todos los componentes por aparte este sería el precio aproximado de esta torre teniendo en cuenta que todavía no tenemos la tarjeta gráfica no tenemos monitor teclado gamer ni mouse ni más almacenamiento o silla gamer así que esto es básicamente lo que vale este equipo ¿cuánto cobré yo? exactamente obviamente obviamente el precio puede variar con el tiempo la persona que me pidió este ensamblado nos trajo una lista en donde él buscó en esos lugares en donde se concentran los vendedores de computadores él fue y buscó hizo varias cotizaciones y nos trajo la que le dieron a él con el precio más bajo la del precio más bajo de él le dio más o menos 5 millones 100 mil algo así que en función de esta lista de componentes que él quería yo le propuse un precio de aproximadamente 4 millones 800 más o menos que fue el precio en el cual se vendió esta torre que yo armé así que 4 millones 700 4 millones 800 a 5 millones 900 es prácticamente un millón de diferencia si nosotros compráramos por aparte todos estos componentes por ejemplo en mercado libre ahora que es lo interesante de esta página nosotros podemos darle comenzar de nuevo para comenzar pues como su nombre lo indica comenzar de nuevo o podemos guardar después de darle guardar tenemos aquí un enlace y este enlace que nos sale lo podemos compartir con whatsapp y por qué lo vamos a compartir con whatsapp porque por ejemplo ustedes podrían seleccionar sus componentes y mandarle este enlace a algún amigo que sepa el tema para que él lo sugiera o le diga qué componentes cambiar qué componentes quitar o otros componentes que él sugiera es decir ustedes con sus amigos podrían intercambiar estos enlaces y mirar a ver quién logra montar un equipo al menor precio posible con un rendimiento muy bueno así que podemos compartir por whatsapp estos enlaces podemos copiar el enlace para pegarlo y copiarlo por ejemplo en facebook o nos podemos enviar como tal el enlace a nuestro correo para tenerlo ahí guardado para mirarlo más adelante así que les recomiendo la página ya que está bien bien interesante así que eso fue todo por este vídeo recuerden suscribirse al canal activar la campanita comentar qué les gustó del vídeo comentar qué les gustó de la torre para aquellos que van en Colombia quieran asesoría y quieran que yo les arme su torre gamer pues nos pueden escribir al whatsapp que viene en la parte abajo o en nuestro correo electrónico que también pondré en la parte abajo para que ustedes nos escriban y nos manden vía correo electrónico la lista de componentes de la torre que ustedes quieren y les podemos mandar por ejemplo un presupuesto de cuánto podría costar hasta la próxima like, like, like y muchas gracias 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 gracias